El Departamento de Sociología de la UCA organizó una serie de eventos en el marco del Foro de la Realidad Sociopolítica Segundo Montes. El 23 de octubre se realizaron dos conversatorios simultáneos, uno sobre el gobierno y la democracia y otro sobre los medios y la comunicación gubernamental en la gestión de Nayib Bukele. Ambos conversatorios estuvieron a cargo de expertos en el tema, tanto de la realidad democrática como de las comunicaciones. Luego de los conversatorios, en el Auditorio Segundo Montes se llevó a cabo el foro titulado, después de 100 días de gobierno, continuidades o cambios. Omar Serrano, vicerector de Proyección Social, brindó palabras de bienvenida al evento, en el que Julia Evelyn Martínez, Rodolfo Cardenal y Álvaro Artiga expusieron sus puntos de vista en los ámbitos económicos y sociales de nuestro país.